Va a seguir siendo Bersuit a través de los tiempos, estemos o no estemos nosotros, estarán las canciones y nosotros arriba del escenario dejamos todo siempre cada vez que nos subimos arriba y la devolución también que el público hace también es parte del show, ¿no? Creo que es importante también entender esto como dijo Dani, como un movimiento donde hay muchísimos artistas, muchísimas bandas, muchísimas propuestas, es muy amplio pero no es una competencia, tiene diferentes momentos Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Siempre citamos una frase que dijo Daddy Brieva, que nos dijo una vez, que dijo a nosotros personalmente, nos dijo Ustedes hicieron por mí y por mi hijo lo que no hizo el tango por mí y por mi padre Entonces es una reflexión como unir a dos generaciones en una misma música Y eso hace también parte de los tres Bueno, 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 sí, hoy ves los chicos que vienen Hoy es, claro, pero hoy es más compartido eso, la gente está más abierta musicalmente Los festivales también han hecho que no haya tanta rivalidad entre bandas, entre grupos Y bueno, y eso, y los 30 años también se sienten en eso, ¿no? Es un honor, es que nos esperen a nosotros La vez pasada aquí en San Rafael también fue un evento muy multitudinario Hubo como 40.000 personas, me acuerdo la foto del dron de arriba que se veía todo Sí, el verano de emociones de 2015 Fue maravilloso, fue una de las fechas más convocantes de la historia incluso Así que estamos muy contentos con los recibimientos que nos dan acá Particularmente acá en San Rafael, parece que, o en la región Que se ve que se acercan y vienen de otros pueblos para este tipo de eventos, ¿no? Parece que han quedado de la cabeza en estos años Sí Estamos al paro Estamos al paro, de la cabeza Son frases que ya seamos Lamentablemente para ustedes Pero bueno, es así Para la muerte Sin las colas heridas Y ganar Para recibir el tiempo Que por la noche en la soledad desespera Que por la noche en la soledad desespera Que por la noche en la soledad desespera Es algo que nos sucedió también como sociedad de alguna manera nosotros fuimos como un canal de expresión contamos cosas que estaban pasando en determinado momento y bueno, intentamos seguir haciéndolo siempre porque nos gusta observar y ver lo que pasa en nuestro país lo que pasa en el mundo lo que pasa en el lugar que vivimos, en el barrio de alguna manera esa es una de nuestras motivaciones para escribir